El otro, el otro bien, ¿no? Chico. No, papá, esto es lo que quiere, quizás, este, no, que son ya las dos menos algo, y ya estaba, a ver si me la llevo, que quiere que me la lleve, pero no, y no, porque del otro coche grande, por la compra otra ahí se viene. Gracias.